Muy buenas noches queridos hermanos Muy buenas noches queridos hermanos Como un rayo cayendo sobre mi Como un rayo cayendo sobre mi Que quema, que quema y quema Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Como un rayo cayendo sobre mi Como un rayo cayendo sobre mi Que quema, que quema y quema Mi mano está llena de su bendición Mi mano está llena de su bendición Y al hermano que toque bendito será Y al hermano que toque bendito será Mi mano está llena de su bendición Mi brazo está lleno de su bendición Mi brazo está lleno de su bendición Y al hermano que toque bendito será Y al hermano que toque bendito será Mi dedo está lleno de su bendición Mi dedo está lleno de su bendición Y al hermano que toque bendito será Y al hermano que toque bendito será Mi dedo está lleno de su bendición Vamos con el ojo Mi ojo está lleno de su bendición Mi ojo está lleno de su bendición Y al hermano que toque bendito será Mi ojo está lleno de su bendición Y yo me sigo Y yo me sigo enamorando Me sigo enamorando Y yo me sigo enamorando Me sigo enamorando Me sigo enamorando de Dios Estaba yo muy triste Pero ahora estoy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida Y no la quiere soltar Porque Cristo ha tomado mi vida Y no la quiere soltar Porque Cristo ha tomado mi vida Y no la quiere soltar ¿Y a quién llevamos en el corazón? A Nuestra Señora de la Asunción ¿Y quién nos anima tanto? El Espíritu Santo Queremos compartir ahora un tema Dedicado a María Que nos aprendimos Y nos ha gustado mucho Porque nosotros también somos hijos de María Todos ustedes, nosotros, las familias enteras Somos hijos de María Todos los que somos católicos Mautizados bajo esta fe Somos hijos de María Y jamás podemos estar desamparados Cuando tenemos una madre como ella Y ya conoce mis blajezas Y mi pobre corazón Y aún así me llamas estrellas Que guía la tormenta Y apaga este amor Llena de su gracia Solo un paso de volar Sin con ella quiero estar No me soltaré jamás Tu guía al cielo Quiero llegar María De su mano De su mano Voy hasta la puesta Del sol María Y es fiel Estrella Que guía Hacia Dios María María Su promesa Regala El nombre del amor María Que jamás Perecerá Un hijo de María María Ella es la luz Que guía mi camino Seguro estoy Que siempre está Conmigo Siento su amor Pues ella es madre De la creación Transforma mi corazón Cuida de sus hijos Nos vuelve hacia Dios Más Más De su mano Voy hasta la puesta Del sol María Y es fiel Estrella Que guía Hacia Dios María Su promesa Regala El nombre del amor María Que jamás Perecerá Un hijo de María ¿Qué te parece Andrea? Si lees a nuestros hermanos Les enseñamos de dibujar En esta noche Explícales un poquito En qué consiste esto La dinámica Consiste en lo siguiente Primero vamos a imaginar Que tenemos Un lápiz en nuestra mano Segundo Que nuestra mano completa Es como un pincel Y tercero Vamos a hacer A la palomita O sea El Espíritu Santo Y el canto dice así Mi padre pintó Un dibujo Y el hijo Lo coloreó Y como lo vio Tan bien hecho El Espíritu Vida Le dio Ya que soy yo Soy el dibujo Perfecto De Dios Y aquí estoy yo Soy el dibujo Perfecto De Dios Facilito Así que los invitamos A que se pongan de pie Y si ya están de pie Que permanezcan de pie Dice así Oíste El padre pintó Un dibujo Y el hijo Lo coloreó Y como lo vio Tan bien hecho El Espíritu Vida Le dio Ya que soy yo Soy el dibujo Perfecto De Dios Ya que soy yo Soy el dibujo Perfecto De Dios Dibujo Mis manos Dibujo Mis pies Dibujo Mi cabeza Mis caderas También Mis oídos Mis ojos Mi nariz Mi voz Soy el dibujo Perfecto De Dios Dibujo Mis manos Dibujo Mis pies Dibujo Mi cabeza Mis caderas También Mis oídos Mis ojos Mi nariz Mi voz Soy el dibujo Perfecto De Dios El padre Pintó Un dibujo Y el hijo Lo coloreó Y como lo vio Tan bien hecho El Espíritu Y como dice Ya que soy yo Soy el dibujo Perfecto De Dios Ya que soy yo Soy el dibujo Perfecto De Dios Dibujo Mis manos Dibujo Mis pies Dibujo Mi cabeza Mis caderas También Mis oídos Mis ojos Mi nariz Mi voz Soy el dibujo Perfecto De Dios Dibujo Mis manos Dibujo Mis pies Dibujo Mi cabeza Mis caderas También Mis oídos Mis ojos Mi nariz Mi voz Soy el dibujo Perfecto De Dios Soy el dibujo Perfecto De Dios Soy el dibujo Perfecto De Dios Y a quien Llevamos En el corazón A nuestra Señora De la Asunción Queridos hermanos Queremos finalizar Nuestra interpretación Nuestra intervención Con un cantito Bastante bonito A la Virgen Que todo el mundo conoce Que es bastante Simpático Y muy significativo Para todos nosotros Entonces queremos Invitarles a que nos acompañen En familia Con las palmas Siempre de pie Honrando y generando A nuestra Madre Santísima Recordemos que lo que hacemos Los católicos Es honrar y generar A nuestra Madre Ella que merece La honra La gloria Y el trono Porque María fue Coronada Vamos a esas palmas En el cielo Está mi madre Y el Padre Fue consagrada Porque era tan humilde Por eso fue coronada Y aunque el mundo Le moleste Yo le canto Con el alma Y aunque el mundo Le moleste María fue coronada Fue coronada María María fue coronada Fue coronada María María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada Fue coronada María María fue coronada En el cielo Está mi madre Y el Padre Fue consagrada Porque era tan humilde Por eso fue coronada Y aunque el mundo Le moleste Yo le canto Yo le canto Con el alma Y aunque el mundo Le moleste María fue coronada Fue coronada María María fue coronada Fue coronada María María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada Fue coronada María María fue coronada En el capítulo 12 El libro de Apocalipsis Se cuenta de una mujer Se cuenta de una mujer Por los ángeles rodeadas Y aunque el mundo Y aunque el mundo le moleste Yo le canto con el alma Y aunque el mundo le moleste María fue coronada María fue coronada María María fue coronada Fue coronada María María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada Por el Padre y por el Padre y por el Hijo María fue coronada Por el Espíritu Santo María fue coronada Por el Papa y por los óbispos María fue coronada María Fue coronada María María fue coronada Fue coronada María María fue coronada Y aquí llevamos en el corazón a Nuestra Señora de la Asunción Que Dios me los bendiga